¿Tú crees que soy imbécil? ¿Crees que voy a caer en tu trampa? Sí, sí. Creo que eres imbécil. Pero no sé de qué trampa hablas. No necesito ensuciarme las manos por ti. Tú sola estás metida hasta el cuello en tus propios engaños. Es cuestión de días para que vayas a un lugar igual a este a pasar tus últimos años. No, es que no creo que caiga tan fácilmente. Tú te estás haciendo responsable por mis crímenes. Primero la muerte de Memo. Y ahora te voy a agregar la del padre Camilo. Ay, Adriano, me dejaste sin víctimas. Todas mis muertes te las cargaron a ti. Ah, no, 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 no es cierto. Me estoy equivocando. Falta mi hermana. Mi pobre hermana secuestrada por años. Esa no te la puedo cargar a ti, ¿verdad? Es que si muere tú vas a estar aquí adentro. No, te atrevas a tocarle. Estoy segura que la culpa por no haber podido salvar a tu amada va a ser tu peor castigo. No la salvaste hace tantos años. ¿Y ahora? Pues ahora la vuelves a dejar sola. ¿Pasa algo? No, oficial, no ocurre nada. Gracias. Estás solo, Adriano. Hasta tu leal Victoria está en tu contra. Imagínate. Ella misma me contó que trataste de usar a Iván para traicionarme. ¿Y ya te dijo eso? Sí. ¿Y ahora tu amigo Iván? Ay, ¿quién sabe por qué está de mi lado? Y tu hijo Rafael, ¿quién sabe qué pensará cuando investiguen la muerte del sacerdote? No vas a conseguir provocarme. ¿Provocarte? ¿A ti? No. Lo que quiero es terminar la guerra. Y esta guerra se va a terminar cuando uno de los dos muera. Así que ¿por qué no me matas, eh? Esta guerra se va a acabar cuando sepan que has mantenido a tu hermana escondida por años. Eso no lo van a descubrir. Si la mato. Nadie le va a echar de menos. Total. Ya estaba muerta. Ya no voy a tener que escucharla quejándose día y noche. Ay, Adriano. Quiero ver a Adriano Ferrer. Ay, cómo extraño a Adriano Ferrer. Podrías haber querido terminar con todo lo nuestro, pero nuestro amor sigue aquí, vivo. Para ti seguiría vivo. Porque lo que es a ella, vivo, no le queda nada, ¿eh? Hasta el cerebro tiene dormido. Yo creo que después de más de 20 años y con tanta droga, pues no le queda ninguna neurona viva. Está seca, Adriano. Lávate en vida. ¡Cállate! Pues sí, efectivamente. Leticia Rodríguez es el verdadero nombre de la presa. Y tiene la edad que usted me indica. Voy a revisar el nombre de su madre. Realmente espero estar equivocado. No tienes más alternativa. Tienes que seguir el camino de la verdad y ayudar a la justicia si es que no se está cumpliendo. Sin importar quién caiga. Bueno, voy a solicitar ahora mismo el expediente de Leticia y verificar sus huellas dactilares. Y eso va a aclarar todos los errores, ¿no? Sí. Pero si confirmamos identidad, voy a pedir una orden para interrogar a Raquel Altamira. Que nos diga quién es la mujer que está escondiendo. Eduardo, ¿usted tiene claro que esto puede llevar a su madre a prisión? Confía en que esto todavía se puede aclarar. Que sea una equivocación. ¿Un malentendido? No sé, no sé. Algo que no conocemos. Mi abuelo adoraba a su hija. ¿Por qué hubiera querido darla por muerta? Eso se lo diré algún día. Pero hasta donde alcanzo a ver es probable que Valentina sí esté viva. Y por lo tanto que sus familiares hayan cometido un grave delito. Eduardo está colaborando. Yo creo que no es necesario de que se haga esto más difícil de lo que ya es. Entiendo que quiera proteger a su novio, señorita San Marino. Pero yo estoy aquí para velar por la justicia y debo de ser franco. Raquel Altamira podría recibir una sentencia de varios años en prisión. Te advierto que no voy a permitir que le veas la cara a mi madre ni que te burles de ella. Cristóbal, parece que no conoces a tu madre. Ella no es tonta, al contrario, el que se tiene que cuidar soy yo. No te voy a permitir que le hables así a mi mamá porque te juro que te rompo la cara. Ahora sí, necesito que me digas qué pretendes, Rafael. No pretendo nada. Aunque te cueste de trabajo creer, yo me enamoré de tu mamá y hago todo lo que me pida. Sí, claro. Y me vas a decir que no te interesa el dinero de Adriano Ferrer. O todo lo que nos puedas sacar haciéndote pasar por nuestro primo. De ustedes no voy a conseguir más que deudas. Ahora eres tú el que necesita más el dinero de mi padre. No eres el hijo de Adriano Ferrer. Te conviene que sí lo sea. Deja que tu mamá se encargue porque se maneja mucho mejor que tú, que llevaste a la naviera a la quiebra. Te advierto una cosa. Te voy a observar. Voy a ser tu sombra y si te quieres pasar de listo. ¿Qué? ¿Qué me vas a hacer? Vas a conocer. Y vas a sacar lo peor de mí. Así que tú tienes de hijo de Adriano Ferrer lo que yo tengo de embarazada. Si vieras lo que queda de Valentina, de esa chispa que tenía, nada, no queda nada. Ahora es una mujer apagada. Muerta, en vida. Creo que ni te recuerda, fíjate. Si la llevas a tocar, te vas a arrepentir. Tus amenazas valen tanto como tus juramentos. Todos, nada, no vale nada. Prometiste regresar por Valentina. La pobre se quedó esperándote. Te esperó toda la vida. ¿Y sabes qué? Nunca recibí una visita, ni una carta, ni tu amor. Nunca apareciste. Y eso lo aproveché también. ¿Sabes cómo? Todos los días la drogaba, la torturaba psicológicamente. Y lo peor de todo, tu hijo desapareció. ¡Tiene un arma! ¡Vas a pagar! ¡Vas a pagar, Raquel, por cada año que has mantenido tu hermano en Semarra! ¡Vas a pagar por cada segundo que la dejaste de mí!